Muy buenas amigos y secretaria de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Vlog Acordes Vamos con el logo y comencemos con el video Hey que tal familia, bendiciones para todos, hoy es martes de Vlog Acordes Donde vamos a aprender las canciones de nuestros video vlogs Quiero iniciar saludando a todas aquellas personas que nos escriben en nuestras redes sociales Y más que todo aquí en YouTube, les voy a dejar abajo los screenshots para que ahí se vean Gracias, gracias a todos por escribirnos, por tomarse ¿Quién está por ahí? Es usted, es un pájaro Pensé que alguien me miraba Gracias a todos por escribirnos, por tomarse ese tiempo de decirnos esas palabras de amor, de cariño y de seguir adelante Mucho como raro, de apoyo Y las personas que nos han enviado otro tipo de mensajes no tan buenos Pues bendiciones para ustedes Que puya La verdad, las cosas como son Ahora si familia, vamos con los acordes Ahora si familia, vamos con los acordes Oh señora mía y madre mía Yo me ofrezco del todo a vos Y en prueba de mi filial afecto Os consagro mi corazón Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón Toda mi vida Yo me ofrezco del todo a vos Oh señora mía y madre mía Oh señora mía y madre mía Yo me ofrezco del todo a vos Y en prueba de mi filial afecto Os consagro mi corazón Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón Toda mi vida Toda mi vida Yo la ofrezco del todo a vos Mi corazón Mi corazón Be, 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 be Solo ¿Me había olvidado que estoy grabando? Pueden conseguir también recursos para el crecimiento espiritual Hay pistas en edición 1 y edición 2 Que están comprendidas en 20 pistas cada edición Y en esta semana vamos a volver a subir otra nueva edición Así que estén pendientes Allí mismo en la página no se olviden suscribirse No solamente aquí en el canal sino también en nuestra página web Suscribiéndose a nuestro sitio no solamente recibe las noticias Sino que también tienes beneficios por estar registrado En descuentos, en información de últimas noticias, etc. Y sobre nuestros cursos en línea que vamos a tener también Otra invitación es para que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram Como arroba Yuli y Josh Todos los días hacemos el santo rosario y la coronilla de la divina misericordia Así que a seguirnos en arroba Yuli y Josh en Instagram Y vamos a orar por las intenciones de cada uno de ustedes Y las intenciones del mundo entero En la parte de abajo les dejo el link Y la pregunta de la semana es ¿Dulce o salado? A mí me encanta un dulce No puedo argumentar nada ante esa lógica Papá Dios Me encanta un chocolate Deja tu comentario en la parte de abajo y allí nos escribimos No olviden como siempre suscribirse a nuestro canal en la parte de abajo En el botoncito rojo le dan click Y activan la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video Esperamos que les haya gustado el video Así que nuevamente compártelo en tus redes sociales ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ey! Para los que no saben tenemos tres perros Dos lobos siberianos y un pincher El pincher hace por dos Les mando un fuerte abrazo para todos Estamos lanzando videos los martes y los viernes de cada año Perdón, de cada semana Vamos a tratar de llevarle el ritmo Un abrazo fuerte para todos Bendiciones Chao, chao